Música Maravilloso realmente, Irwin Wagner también presente, va a estar este año porque vamos a hablar de trombonanza, un suceso santafesino creado por Rubén Carugui un grupo de colaboradores, está cumpliendo 15 años y es nuestro, es santafesino fue declarado de interés municipal y provincial y entonces estamos orgullosos por estos 15 años donde hay muchísimos proyectos y también realizaciones y estamos con un amigo que es licenciado en trombón, con Damián Estebaniu ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Tengo un licenciado en trombón, que no cualquiera tiene un licenciado en trombón un domingo a la tarde en nuestra casa Contanos, ¿cuál fue tu acercamiento a trombonanza y por qué? Bueno, yo empecé el trombón a estudiar con Rubén y a Rubén se le puso la idea de hacer este trombonanza que fue hace 15 años atrás y bueno, se hizo una semana, éramos 14 trombonistas un par de alumnos y gente conocida y bueno, así comenzó todo, digamos, de muy de abajo, con muy poca gente y es lo que es hoy, ¿no? Un nivel mundial muy reconocido por todos lados Bueno, y yo sé que desde abril estás nuevamente a Santa Fe porque estuviste en Alemania a través de estos contactos maravillosos que genera trombonanza ¿Por qué llegaste hasta Alemania? O sea, yo en un año de trombonanza trají a un profesor de Alemania un año de trombonanza, sí y bueno, él me escuchó y me dijo si me interesaría ir a estudiar con él o sea, siempre estuvo en mí ese ir allá, ¿no? hacia Alemania a estudiar pero era difícil, ¿no? más en la época del 2001, por ahí, que estaba todo muy difícil entonces yo me puse muy contento, ¿no? pero bueno, en ese momento tenía 19 años ¿Cómo te dijo? vos tenés condiciones, quiero que vayas a perfeccionarte No, claro, o sea, yo no entendí porque yo no te hablaba Alemania y era por medio de otro Sí Entonces, uno le quiere decir un montón de cosas y no puede porque no, el idioma, ¿no? Claro, te traba el idioma Bueno, y me imagino que vos también vas a enseñar y vas a colaborar porque saliste de las raíces mismas Sí, sí, bueno, yo mañana voy a tocar también en el concierto este de apertura Así que... Y será toda la semana Es toda la semana, va a haber conciertos todos los días todos los días van a ser gratuitos abiertos a todo público Y también clases Y bueno, nosotros por la mañana tenemos clases, ¿no? O sea, arranca a las 9 de la mañana Sí, me contaba Rubén que había ya 115 inscriptos de todos lados del mundo no solamente de Argentina, de todos lados del mundo Sí, sí, sí ¿Y se va a presentar un libro? Bueno, el libro, claro, que lo edita la UNL que lo escribió Mili López que se llama Latido de Trombón Ah, qué bueno Y ella recopiló, lo que ella cuenta que recopiló muchas cosas que ella vivió estando, participando en Trombonanza por ejemplo, gente que sale 4 días más o menos empieza a viajar 4 días antes de que empiece Trombonanza para poder llegar el día lunes acá Claro, me imagino Todo así, experiencia muy única Bueno, nos vamos a despedir con alguno de los temas Yo te felicito Yo sé que te vas a quedar un tiempito más y después viajás a dónde Bueno, voy a empezar una maestría en Basilea, en Suiza Maestría, entonces sos licenciado, maestro Es un súper trombón vamos a tener y es nuestro y es santafecino Damián tiene 29 años ¿Vieron todo lo que se gesta? A través de una idea de ir juntando y de a poco porque esto no fue de un día para otro son 15 años vienen de Hungría, de Paraguay, de Alemania maestros de Estados Unidos de Santa Fe nuestros músicos que son favoritos en el mundo entero así que te escuchamos, Damián Bueno, una cosa más Sí, cómo no El día lunes cuando entonces es la apertura y para cierre del evento va a tocar la Santa Fe ya de ensamble el día sábado en el Teatro Municipal Ahí van a tocar todos los profesores y demás Claro, ahí nos vamos a dar una panzada musical Te escuchamos antes de terminar entonces con los alfajorcitos multicolores junto con Albana Le ponemos color a este domingo con Damián Muchas gracias Albana Coraza, cómo están quedando estos alfajores de maizena multicolores Sacamos las tapitas del horno acá las tenemos ven, las rosas, las celestes y las verdes ahora nos resta pegarlas yo ya mientras pasaba la tanda publicitaria me dediqué a avanzar con algunos y vamos a colocar dulce de leche vamos a hacer generosos tapita verde presiono y con un cuchillito voy a embadurnar bien los laterales del alfajor para que se pueda adherir bien a todo el contorno ahí verde, vamos verde, voy con verde los paso por coco ahí bien, bien que quede pegadito alfajorcito terminado vamos con otro color vamos con el rosa para las niñas colocamos la tapita presiono un poquito para que se esparza el dulce de leche y así con un cuchillito lo voy untando para después poder adherirle a los laterales vamos con blanco podemos utilizar el mismo color o jugar con ambos y me queda uno ahí u otro más así hacemos mucho para compartir con los niños que hay acá con los niños que tenemos adentro cada uno de nosotros o por qué no los podemos hacer y les cuento algo lo pueden congelar para ya tenerlos listos vamos con celeste para tenerlos listos para el domingo que viene y sorprenderlos a los chicos en el desayuno en la merienda y también agendarlo para los cumpleaños para las comuniones para todos los eventos infantiles que tanto le gustan a los chicos las cosas divertidas yo me quedo haciendo uno más vamos a colocar ahí estamos vamos con una más lo dejo ahí y me despido hasta el próximo domingo que será el día del niño donde vamos a estar compartiendo otro día más todos en nuestra casa muchísimas gracias Albana riquísimo multicolor ya se ha quedado licenciado en trombón para saborearlos también Mario Feynman toda la gente que colabora con nosotros aquí en Creavisión un beso enorme nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 12 y 30 aquí en la pantalla de Canal 13 a toda la gente de Santa Fe y de Entre Ríos muchísimas gracias nos podés seguir también en Face simplemente en nuestra casa y allí están todos los blogs de los distintos espacios gracias por la compañía gracias por disfrutar nuestra casa con todos los temas interesantes para toda la familia que pases un lindo domingo chao chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.